Hola gente, ¿cómo están? Espero que bien. La temporada 4 está a la vuelta de la esquina, ya que sale este sábado, y al fin tenemos la sinopsis de los primeros episodios, además del trailer y demás detalles acerca de la temporada y otras cosas. Antes que nada quería darles un breve aviso acerca del estado de la página, ya que muchos me han preguntado cuándo podré arreglar los episodios caídos, que son todos estos que ven en pantalla. La cuestión está en que mi laptop en la que hago todo en la página se descompuso, y como tengo todos los archivos de los capítulos y cortos ahí dentro, por el momento no estoy pudiendo arreglar los episodios caídos. Pido mil disculpas por esto, pero tranquilos, que esto no afectará al estreno de los capítulos de la temporada 4, ya que tengo otra laptop en donde podré subir los capítulos, pero lamentablemente al menos por uno o dos semanas más no podré subir los episodios caídos hasta que la lleve a arreglar. Pero bueno, vamos ahora si a los que nos compete, empecemos con el vídeo. Primero en principal, ya tenemos al fin la sinopsis de los capítulos, sinopsis cuanto menos muy interesantes por algunos capítulos en particular. Cabe recalcar que estos solo son los capítulos de octubre, dado a que la sinopsis de los capítulos de septiembre, es decir, los primeros cuatro, se desconocen. Vaga. Grillo y Tilly conocen a su abuelo mientras Nancy lucha por encontrarle un trabajo. Hunk Hunky. Desesperado por asegurar el futuro de su familia, Bill se convierte en un acumulador. And Seiken. Después de que se burlen de él por su apretón de manos, Grillo se entrena para un duelo de apretones de manos al estilo occidental. Kofi Mates. Gloria combina su vida laboral y social, contratando a sus amigas como empleadas. Aizeb. La abuela se enfrenta a Nick cuando este se vuela en el partido familiar de Jockey. Chip Eddorf, el capítulo más esperado de todos. Chip Whistler cuenta lo que le ha pasado desde Chipocalipsis Now. Y tal como sospechaba, el debut de Chip Whistler en esta temporada será un episodio recapitulando lo que ha sido su vida desde Chipocalipsis, donde fue vetado de gran ciudad, y como fingió su muerte, su estado físico actual, sus planes a futuro, donde vive, que pasó con la compañía, etc. En unos días haré un video dando mis teorías de que puede llegar a tramar Chip para esta temporada 4 y como será su papel en el resto de la temporada. Por mientras, dejen todas sus teorías en comentarios. En cuanto a los otros episodios, podemos decir que se vienen grandes cambios con la introducción de Nick, el padre de Nancy y abuelo de Grillo y Tilly. Lo que me preocupa es como va a ser introducido, ya que recordemos que será un personaje que se quedará por el resto de la serie, y por lo general para personajes nuevos importantes se necesita de un episodio importante que cuente toda su historia y que se establezcan sus personalidades, roles a cumplir, relaciones entre personajes, etc., cosa que vimos en la temporada 1 con la introducción de Nancy en el capítulo en libertad, que justamente fue de larga duración. Aún tengo en duda que tanto trasfondo nos darán acerca de él y si nos llegaremos a encariñar rápido, pero lo que sí sé es que traerá una química interesante y fresca dentro de la familia. Y ahora sí, vamos con el trailer de la temporada 4 subtitulado por mí. ¿Qué? Who's ready to buy some corn? Corn! Fill your face with Big City Greens. Y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y! That's how good it is. Feast your eyes and ears. I like cabbage. Oh, we're talking! On a healthy batch of greens. Another one fun. Everyone's waiting to see what we do next. Hey-yo! Ah! That's a lot of pressure. En el trailer, nos presentan la temática de la temporada, aventuras tanto en el campo como en la ciudad. Entre las cosas destacadas, podemos ver a Tilly, Grillo y Andromeda anunciar una campaña vestidos de rana en contra de la gente rana. ¿Dónde he visto esto antes? Podemos ver a los Green haciendo una especie de acto para vender sus productos en el puesto de vegetales, Grillo con manos excesivamente grandes, Bill siendo arrojado por tomates en una especie de karaoke campestre, las amigas de Gloria trabajando en el café, Grillo y Tilly disfrutando del campo y de la ciudad a la vez, Bill siendo expulsado a la fuerza de un cine, Gloria en una especie de fortaleza, Grillo intentando robar un pastel en blanco y negro, y el primero vistazo a Nick, el abuelo de Grillo y Tilly, donde lanza a Grillo en una catapulta dentro de un tacho de basura. Se ve que tendrá una muy buena química con sus nietos, ya que es rebelde al igual que Nancy. Además vemos que le falta un ojo, algo curioso que seguramente nos expliquen en su episodio de introducción. Casi al finalizar la promo vemos un plano de la granja de los Green con una música tensa, por lo que intuyo que será alguna referencia a Chip, y que sus planes puedan tener algo que ver con la granja de los Green en Smaltón, siendo que la última vez que lo vimos en Long Goodbye se encontraba en el medio entre Smaltón y Gran Ciudad. Para cerrar el video tenemos algunos detalles nuevos, que dieron Chris y Shane en entrevistas recientes acerca de la temporada 4 y del futuro de la serie. Primero en principal, el episodio Eating Greggly, guiando a Greggly en su traducción, que les mencioné en el video pasado, contará con una estrella invitada de lujo. Nada más y nada menos que el grandán Povenmir, co-creador de Phineas y Ferg, la ley de Milo Murphy, y creador de Hamster y Gretel, además de dar voz al Dr. Dufensch Mears en inglés. Y el cameo no se queda solo ahí, sino que adelantaron que ese episodio contará con una canción escrita por él, al más puro estilo de las canciones de Phineas y Ferg. Como bien saben, esta temporada 4 contará con el episodio 100 de la serie, una hazaña bastante grande para una serie animada de Disney, y este episodio 100 no será uno más del montón, sino que será un episodio especial de media hora. Según declararon, querían que el episodio 100 fuera una mirada retrospectiva a toda la serie, y honrar y celebrar la serie con una gran historia, que dicen que será difícil de producir dado a que es algo muy ambicioso. Este puede llegar a ser un episodio en donde se rompa la cuarta pared, y veamos un gran recapitulado de todas las aventuras de la familia a lo largo de las 4 temporadas. Por otro lado, como ya nos tienen acostumbrados desde la temporada 2, la temporada 4 contará con algunos episodios experimentales. Se habla de Intermeter, uno de los primeros capítulos de la temporada, que cuentan que será muy diferente a los episodios regulares en términos de estilo y concepto, y que tendrá como protagonista principal y central a Tilly. Luego, se habla de otro episodio del que desconocemos, llamado Concrete Jungle, Jungla de Cemento en su traducción, que cambia el estilo de la serie para el episodio. Algunos episodios experimentales, para darles un ejemplo por si no saben lo que son, son episodios como un programa barato, abominación animada y montaje, episodios en los que se rompe la cuarta pared, y tienen temáticas diferentes a lo que estamos acostumbrados. Una teoría que tengo es que a lo que se refieren con Concrete Jungle es que sea un episodio como el juego de las personas, en el que se cambia la animación por otro tipo completamente diferente. Luego se mencionó que habrán varios personajes que se quedarán por bastante tiempo en la serie, como los empleados de Gloria en el café y claramente el padre de Nancy, así como que habrán episodios profundizando personajes secundarios como los vecinos del campo introducidos en la temporada 3. Y para terminar en cuanto a la película, se habló más de lo mismo, que los animatics ya habían sido terminados y que estaban entrando en la etapa de postproducción, pero que no nos emocionemos aún ya que falta demasiadas cosas por hacer en la película y queda mucho tiempo para el estreno, con el detalle de que mencionaron de que la próxima semana se hará una gran proyección privada de los animatics de la película. Según dicen, es algo enorme que nunca pudieron haber podido contar en un episodio. Y bueno, esta ha sido toda la información previa al estreno de la temporada. Estoy bastante emocionado por el sábado y por ver todo lo que la serie nos dará. Como siempre, podrán ver estos episodios subtitulados en The Greens Farm. ¿Qué opinan de la sinopsis? ¿Emocionados por la temporada 4? Dejen sus opiniones acá abajo. Este ha sido todo el video de hoy. Recuerden dar like, suscribirse, compartir para que más gente venga al canal, seguirme en todas las redes y unirse al servidor de Discord, que se viene un evento para celebrar la temporada 4. Sin más que decir, nos vemos en el siguiente video, adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!